¿Qué pasa con Agustín? Ángela Torres, me tiene un poco aburrida estar aclarando que no pasa nada con Agustín. ¿Qué pasa con Agustín? Un video algo más que una simple amistad. Agustín es de esos que dan buenos consejos y usan palabras sabias que hacen bien al corazón, escribió la actriz y cantante junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que está junto al exlíder de Marama. ¿Qué pasa con Agustín? Siempre lo que tengan ganas. En todos lados está saliendo cualquier cosa, así que es lo mismo. Es mentira todo lo que dicen, pero bueno ya lo aclaré un montón de veces y estoy un poco aburrida de aclararlo. No pasa nada. Agustín 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 ¡Gracias!